¡Vamos, vamos! ¡Ya les dije algo! ¡Vamos, estamos listas! ¡Viernes, pierdes el canino! ¡Ya le viste a un PS2! ¡Ya le viste al OS y si tú, ya le viste a vos! ¡Se acabó! que no está reventada la de Johanna te va a ayudar la ayudas ok ay corran, corran 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 vamos a ajustar la que está grabando agarren, corran agarren rápido mira ay la que está grabando ay la que está grabando